¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vamos! Una, dos, tres. A ver, cuidado. Estamos aquí para ayudarte, tranquilo. Control cervical. Guantes. Dime, ¿qué te ha pasado? Me he caído en la bañera. ¿Te duele ahí? Me duele el cuello en la espalda. ¿Sientes que toco esto de acá? No me dolen las piernas. No hay hemorragia. Respira hondo. ¿Vale? Te voy a tocar el pulso. ¿Tienes pulso? Apriétame la maneta. Vale, vamos a colocarte un collarín. ¿Vale? Vale. Vamos a colocarte un collarín. ¿Vale? Respira hondo. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Ya. ¿Vale? 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 Vamos a proceder con el dos. ¿Tienes el dos? ¿Vale? El tres. ¿Vale? Ahora vamos a proceder a meterte un chaleco. No te preocupes de nada. Estamos contigo. Vamos a colocar el back's back. Muchas gracias. ¿Vale? Empiezo. A ensuflar. ¿Vale? Empiezo, ¿eh? Vale, ya está mi giro. Vamos a hacer mi parte. Uno, dos, tres. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Vale. Cambio de manos. Vete al otro lado. Vale. ¿Lo tienes? Ponilo. Desafloja el oxígeno. El aire. Desafloja el oxígeno. Desaflojalo. Final de todo. Final de todo. Ahora ya lo pillamos. Vale. Abro. Vale. Perfecto. Vas a notar que te vamos a levantar un poco. Perfecto. Vamos a levantar y vamos a ir metiendo el chaleco. Hasta que metamos el chaleco. ¿Vale? Un poquito a poco. Vamos. Tres. Dos. Tienes que ir metiendo el chaleco, ¿eh? Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Vale. Un poquito más. Una. Dos. Tres. Vale. Abajo. Abajo. Vale. Tenemos. Una mano. Otra mano. Y empezamos a cerrar. Verde. Verde. Tira de la pieza. Tis de la pieza. Toma. a mario a 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 ¡Vamos! oído vas a ver la tuya vamos a movilizar para insuflar insufla ahí quieto insufla colocado vas a notar que te vamos a apretar esta parte de aquí dura vale 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 1,2,3 tabla para ti 1,2,3 adentro vale vamos a prepararnos para tirar tienes una de arriba mira abajo tienes otra vale vale yo listo vale cuando levantemos acuérdate en la mitad del cuerpo bajar la tanda vale marilón 3,2,1 arriba vale 3,2,1 arriba top 3,2,1 arriba vale vale fichas tuyo no no 3, 2, 1 Bueno, muchas gracias Espero que os haya gustado el vídeo Por favor, suscribiros a nuestro canal Deciros que hemos estado trabajando En un espacio confinado Con las últimas tecnologías Los primeros que han llegado a España El Vaxback, el Xcolar Los tableros de rescate De estricación Y un saludo de parte de Pedro Barranco Marigón, Ernesto y Mónica Un saludo de todos los voluntarios de Axiurien Muchas gracias y suscribiros a nuestro canal Adiós, hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video